Buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Buenas noches, amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas y amigas. Y al parecer, imaginariamente trasladó la experiencia francesa a la realidad peruana. Porque de otro modo no nos explicamos a qué se refiere el expresidente García. Desde el Movimiento Homosexual de Lima desmentimos las declaraciones de García. En ningún momento hubo tal ofrecimiento. El único acercamiento que tuvimos con García fue en el 2005, en el marco de algunas audiencias públicas de la construcción del primer plan de derechos humanos que tuvo nuestro país. Cuando García era candidato por el APRA, le preguntamos cuál era su postura personal y la postura de su partido en relación a los derechos de lesbianas, travestis, gays y bisexuales y en relación a la propuesta de ley contra la discriminación por orientación sexual que promovíamos en ese momento. La respuesta de García era que tanto él como el APRA tenían una postura a favor, progresista, open mind, que iban a incluir nuestra propuesta de ley contra la discriminación en su plan de gobierno y que no había de qué preocuparnos. Porque además él había conocido las luchas de la diversidad sexual durante su exilio en Francia. Sin embargo, lamentamos también tener que recordar que las promesas de García quedaron en eso, quedaron en simples promesas. Durante el segundo gobierno de García, no solamente no se promovió ninguna política pública contra la homofobia, lesbofobia y transfobia, sino que se penalizó la homosexualidad en el contexto de la Policía Nacional y se regresó nuestro ordenamiento jurídico a 1920. Somos el único país de la región que penaliza la homosexualidad gracias a la gestión de Alan García. Esto, claro, con excepción del Caribe francófono. ¿Qué más hizo el segundo gobierno de Alan García? Se negó a suscribir y a ratificar todos los tratados internacionales que se dieron en ese momento que incluían alguna alusión a lesbianas, trans, gays y bisexuales. Otra perla más, su gobierno finalmente dio y publicó la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la LIO, que excluyó en su versión final la orientación sexual de las personas como categoría protegida. Es decir, excluyó a lesbianas, trans, gays y bisexuales. Entonces, esa es la realidad del segundo gobierno de García. Durante el primer gobierno no hubo ningún avance, ninguna propuesta, absolutamente nada. Entonces, nos gustaría saber a qué se refería García. Insisto, asumo que en Francia vio a Mitterrand con su gabinete marchando en el Europride y las ansias de transformar al Perú en la Perla del Pacífico hicieron que García traslade imaginariamente esta experiencia al contexto peruano. O quizás alguien necesita litio. En fin, luego de la pausa vamos a conversar no solamente sobre las grandes deudas del gobierno de Alan García en relación a nuestras comunidades, sino que vamos a volver a explorar esta semana con mucho más detalle por qué el lamentable, el terrible asesinato de Enrique Almestar Ansi es un crimen de odio por homofobia y por qué debiera el Estado peruano tomar acciones inmediatas para que crímenes de este tipo no se vuelvan a repetir. Nos va a acompañar Beatriz Ramírez de Promcets. Seguimos después de la pausa en La Mula Televisión. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. La Mula Televisión A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición. Me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios. Y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo. A la gente no hace bien. ¿Es寸les que quieren ver a ustedes más? Gracias por ver el video. Y regresamos en Conducta Impropia con Beatriz Ramírez, una abogada amiga ya de la casa, responsable del área de incidencia jurídica de Promzitz. Beatriz, ¿cómo estás? Hola, Gio. Hola a todas y a todos. Querida, esta noche nos reúne un debate muy intenso. Cuando murió Daniel Zamudio, asesinado en Chile, no había para nadie ninguna duda de que se trataba de un crimen de odio porque, claro, era mucho más sencillo porque teníamos al chivo expiatorio, teníamos a los neonazis, a los que podíamos responsabilizar de todos los males existentes contra los gays, travestis, lesbianas. Pero en el asesinato de Enrique Almestar, la cosa no es tan sencilla porque el asesino era, además, pareja de la víctima y uno de los hallazgos de las investigaciones sobre crímenes de odio que hemos desarrollado desde el MOL y entiendo que en eso coincidimos con las que se han desarrollado desde Promzitz también, cuando analizábamos el perfil de los victimarios en casos de crímenes de odio por homofobia, la mayoría de asesinos suele haber sido, como en los feminicidios, pareja sentimental o sexual de la víctima de modo presente o anterior al crimen. ¿Cómo nos explicamos esto? ¿Suscribimos lo que dice el AI de que no hay crímenes de odio porque los homosexuales nos matamos entre nosotros? ¿De qué se trata esto, Beatriz? Yo creo que el caso de Enrique a nosotras y a nosotros nos debe hacer pensar en qué es lo que estamos entendiendo por discriminación. Y es cierto que lo que a la primera voz le suena a la gente es que la discriminación, el crimen de odio es cuando alguien de fuera mata a alguien de dentro de la comunidad. El caso de Daniel Samudio, como tú decías, digamos a todas y a todos más o menos que le genera cierto consenso. Pero hay una dificultad para ver cuando en las relaciones de pareja hay ahí roles de género, hay ahí patrones de discriminación, de abuso, de poder, de control, de dominación que también se expresan y la mayoría no identifica que eso es una forma de discriminación. Ni siquiera por ejemplo en el caso más emblemático que es el caso de las relaciones heterosexuales cuando los hombres maltratan a las mujeres. Pese a que el estándar internacional hace años dice que la violencia que se da entre comillas en los hogares, la violencia entre comillas doméstica, es una de las formas más extremas de discriminación porque tiene que ver consentimientos de posesión, control, dominio en las relaciones de pareja, eso todavía no está internalizado en la conciencia colectiva. Y en el caso de Enrique Armestar y su asesino, lo que vemos es lo mismo. Para instituciones como PROMS, existiendo que como el MOL, el que sea su pareja sentimental hace que no sea un crimen de odio, más bien es una razón por la que es un crimen de odio. Y eso además es un agravante porque ha habido una relación de confianza entre víctima y víctima. De la que la otra persona se vale justamente para ejercer violencia. Es la misma lógica que hay entre hombres y mujeres. Si tú no eres mía, no eres de nadie. En las relaciones homosexuales también pasa. Entre chicas y entre chicos también sucede esto de si tú no eres mío o no eres mía, no eres de nadie. Y entonces la violencia llega a ser de forma tan grave que termina con la vida de las personas. Y eso es una forma de discriminación. Y eso es un estándar internacional. Ya Naciones Unidas ha dicho hace muchísimos años y lo ha repetido la Corte Interamericana a raíz de casos de violencia, en este caso contra las mujeres, que la violencia contra las mujeres cuando las afecta de forma desproporcionada, como por ejemplo cuando suceden las relaciones interpersonales, tiene anclajes en lo que entendemos por sexo, con lo que entendemos por género, con las construcciones sociales de lo que debe ser mujer, debe ser una pareja, bla, bla, bla. Eso mismo, porque el sistema de género no solo afecta a las mujeres, ¿no? Si no, nos afecta en general a todos. Está a todo el mundo, ¿no? Y está presente en las relaciones interpersonales, en la forma en que nos relacionamos entre chicos y chicas, entre sí. Porque además que se trata de una relación de dos gays o de dos lesbianas, no implica que ambos tenemos la misma situación de poder. Exactamente. Ah, y con su chiquito. El desequilibrio de poder en razón de género está presente en relaciones heterosexuales, y en relaciones homosexuales. Y esta situación de dominación y de control también está presente en las parejas heterosexuales, pero también en las homosexuales. Porque justamente todas y todos somos seres humanos. Y todas y todos bebemos de la misma agua y todas y todas respiramos los mismos prejuicios. Y entonces el machismo, la homofobia y la misoginia, todo está en el aire y en realidad alimenta los patrones de discriminación. Entonces la gente dice esto es un caso de violencia. Esto no es un caso de discriminación. Porque lo que dicen es, si se trata de dos personas que son iguales, ¿cómo va a discriminar a su parte? ¿Cómo un gay va a discriminar a otro gay? Exactamente. Más si eran pareja, más si estaban. Claro, exactamente. Y ese es un mito en realidad, porque tras dos personas en apariencia iguales también puede haber homofobia, ¿no? Digamos, el propio conflicto, al menos en este chico, el chico que es asesino, parece haber, además todos los indios indican que este chico tiene un fuerte conflicto con él mismo, ¿no? O sea, él ha proyectado la homofobia que él siente contra él mismo, porque el chico no se reconoce, no se asume. Lo que yo decía en una entrevista, y que en general creo suele suceder con buena parte de los crímenes de odio, es que los asesinos, por un asunto de transferencia, lo que hacen es eliminar a sus víctimas lo que más detecen de sí mismos. Exactamente. Exactamente. Es una proyección, eso es lo que decíamos. O sea, este chico no acepta lo que es y elimina con ferocidad, con crueldad, lo que para él representa algo maligno, que él no se atreve a reconocer en él mismo, ¿no? Que en este caso es la valoración negativa que él tiene de la homosexualidad. Y por eso, porque si no, no hay otra forma de explicar la ferocidad del crimen, ¿no? Y ahí, esto es muy importante dejarlo claro, amigas, amigos, Beatriz, porque la principal característica de un crimen de odio, esa es la crueldad, la ferocidad, el ensañamiento contra la víctima. Porque otro de los prejuicios, de los mitos que hay instalado es, MOL, PROMSEC, son organizaciones que se dedican a decir que cualquier muerte, cualquier asesinato de una persona homosexual es ya un crimen de odio, independientemente de las circunstancias. Y eso es un mito porque en realidad no es eso lo que nosotras decimos, ni es lo que dicen las cortes internacionales. O sea, ni cuando una mujer es víctima, todo el mundo dice que la han matado por razón de sexo, ni cuando un gay es víctima, todo el mundo dice que lo mataron por ser gay. O sea, eso no es verdad. Ni PROMSEC ni el MOL dicen eso. Sin embargo, en este caso concreto, la relación de pareja, las relaciones de poder y de control que se ejercen ahí sí tienen que ver con patrones de género. Y esa forma de discriminación anclada en patrones de género es lo que hace que este caso sea un caso de crimen de odio, como es el feminicidio. Años nos ha costado a las organizaciones feministas que se deje de llamar a los asesinatos de mujeres como crímenes pasionales. Años nos ha tomado que los periódicos le llamen a esto asesinato de mujeres por razones de género o feminicidios. Años de lucha. Años de andar contando a nuestras muertas periódico por periódico y años hasta que el Estado por fin se dignó a sacar una ley y a nombrar como feminicidio los asesinatos de mujeres. Aquí la lógica es la misma. Porque ¿quién te mata en el feminicidio? Los feminicidios aquí en el Perú son feminicidios íntimos. Es decir, te mata a alguien a quien tú confías, a alguien que tú querías, una pareja como tú decías, que es actual o que fue tu pareja o con la que tuviste alguna relación. Y quedase más perverso el crimen. Exactamente. Y lo mismo se traspasa a las relaciones homosexuales porque entonces si no partiríamos de decir que los heterosexuales tienen un estatus de vida que los homosexuales no comparten. Los homosexuales también se relacionan y también pueden tener relaciones perversas de poder, ancladas en estereotipos de géneros, ancladas en patrones de dominación. Y eso también, como nos ha costado en el caso de las mujeres, nombrarlo al feminicidio como una forma específica de crimen, de odio en razón del sexo, es lo mismo cuando pasan las parejas homosexuales. Cuando allí hay patrones de dominación y control, por eso nosotros decimos que es un caso de crimen por discriminación anclado en la orientación sexual. Y no necesitas necesariamente que la otra persona o que el caso sea lo de Daniel Samudio, que es un caso evidente. Yo creo que a todas y a todos nos despierta evidentemente un sentido de que eso es un crimen de odio. Bueno, aunque algunos senadores de la UDI no estaban tan convencidos como algunos comerciistas acá. Probablemente aquí alguna gente no se convence y crea que incluso en el caso de Daniel Samudio hay lo que llaman las personas más conservadoras un uso ideológico de su muerte, ¿no? Pero ya, yo creo que el sentido común, el caso de Daniel Samudio, a la gente le huele, con un mínimo de buena voluntad, le huele a crimen de odio. Lamentablemente en las relaciones de parejas estamos acostumbrados a denominar las situaciones como de violencia y no a entender que el apellido de la violencia, la razón de la violencia es la discriminación. La discriminación porque está anclado en patrones, en estereotipos sobre los cuales se va construyendo una forma de interrelacionarse que no es sana, si quieres decirlo de alguna manera. Y en esa medida es que nosotros decimos que ese caso es un crimen de odio. Ahora, acabas de decir algo clave que me perturba un poco. Cuando se tenía esas relaciones no son sanas. Y muchas veces lo que tendemos a decir, cuando vemos crímenes tan terribles como el de el cometido contra Enrique, es que los asesinos estaban fuera de sí, que tenían alguna enfermedad mental. Porque alguien sano, alguien normal no puede hacer esto. Es decir, convertimos al asesino, lo patologizamos, lo compartimos en... Es una forma de disculparlo. Es una forma de disculparlo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Tan no es así cuando un hombre le pega a una mujer y que un hombre mata a una mujer, que no es lo mismo cuando cualquier persona ejerce violencia sobre otra. Sin duda, habrán algunos casos de perturbaciones mentales, pero son el menos. Y que tienen que ser probados con una pericia. Exactamente. Porque, digamos, la norma es que la persona responde por sus actos porque puede diferenciar una cosa mínima. Lo que está bien de lo que está mal. Y en esa medida en que tú puedas diferenciar qué está bien y qué está mal, eres completamente imputable. Y si tú, digamos, dices que tienes alguna enfermedad mental, habrá que probarlo en el proceso que tú tienes algún desorden mental. No solo alguna enfermedad mental, sino alguna enfermedad mental que a ti no te permita discernir una cosa que es básica. El bien del mal. O sea, que no sepas que matar está mal. Lo cual es el mínimo, el mínimo de los casos. Lo que hay en la mayoría de actos de violencia, entendidos como forma de discriminación, es un gran uso de poder. Cuando la gente, por ejemplo, cuando hay violaciones, ya sea de hombres a mujeres, de hombres a hombres, o sea, ¿qué es lo que tú tienes? Es un ejercicio de poder. Ya ni siquiera ahí es placer. Es un ejercicio de poder. Porque la gente lo que busca con la violencia es dominar a la otra persona, controlar su vida. Y eso está presente, ¿no? Y ahí no hay enfermedad mental que justifique. Eso tiene que ver más con chips que tenemos instalados sobre lo que es valioso y lo que no es valioso. Y para muchas personas en sus relaciones de pareja, la pareja, hombre-mujer, es una persona que es no valiosa. Es alguien de quien tú puedes prescindir porque si no está a la orden del día tuyo, no vale la pena y su vida realmente no merece respeto. Esa es la razón por la cual en nuestro país la tasa de feminicidios es tan alta y los casos de crímenes de odio en parejas gays o en parejas lesbianas también se va visibilizando como alta. Este caso es dramático porque visibiliza una realidad. Ojalá que no existiera. Y que muchas veces nos negamos a ellos. Exactamente, porque los gays y las lesbianas no somos pues bonitos y bonitas siempre. También tenemos relaciones de violencia, ¿no es cierto? Exacto, que nos encantaría... Que no existieran. ...nearlos. O sea, me encantaría poder omitir de la realidad que un asesinato de odio homofóbico y que tiene base en la discriminación se ha producido al interior de una pareja de gays. O sea... Nos haría quedarme como mejores seres humanos que los heterosexuales. Exacto. Digamos. Pero no, pues, o sea, no es real. Si fuera la lógica, digamos, de que nos estamos victimizando en realidad habría que darle la vuelta, ¿no? Mejor a mí me convendría decir que las personas gays somos más sanas, que tenemos relaciones más estables, ¿no? O sea, negando la realidad, negando que somos seres humanos como cualquiera y que hay en las relaciones de pareja mecanismos de subordinación, control, que llevan a formas extremas de violencia, pero también a formas más cotidianas. Y, por ejemplo, la protección contra la violencia familiar está pensada en quiénes, en qué tipo de parejas, en las parejas heterosexuales. En las parejas heterosexuales está pensada la protección contra la violencia llamada familiar, llamada doméstica. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando en las relaciones de pareja gays o en las relaciones de pareja lesbianas hay violencia? ¿Hay acaso un marco legal que te proteja de forma específica? No, no hay. ¿Qué significa que ahí no hay casos de violencia? No. No. ¿Significa que por la desprotección legal probablemente estés más expuesta que una mujer heterosexual a terminar muerta por tu pareja o a terminar muerto por tu pareja? Porque no tienes dónde acudir. Porque no tienes dónde acudir, porque además si el estigma social contra las mujeres que denuncian, heterosexuales que denuncian, es tan fuerte, ¿qué puedes esperar de un chico que se aproxime a una comisaría y diga que su pareja gay le pega, que su pareja gay lo acosa, que su pareja gay le violencia? Incluso con lo que hemos avanzado ya en relación a derechos de las mujeres. Las comisarías muchas veces se siguen diciendo, señora regreses a su casa, tiene que pensar en sus hijos. Exactamente. Es un tema privado. Y así es violencia entre dos gays y entre dos lesbianas. Peor. Ahora, algo que sí quiero dejar muy claro, lo peor que podemos hacer es patologizar a los asesinos. Es decir, está enfermo, no dice hernia, no se dio cuenta. Les estamos haciendo un favor, les estamos dando argumentos para que reduzcan sus penas. Les estamos dando argumentos para que los operadores de justicia digan, ah sí, efectivamente, como no podía discernir entre el bien y el mal, entonces, ¿sabes qué? Estás loco, pues entonces no te sanciono, te sanciono menos. Y otra cosa muy clara es, decías hace un momento, hay sectores que dicen que este caso está siendo utilizado ideológicamente. Y ayer, justo lo que motiva en parte esta entrevista es que ayer Beatriz y yo encontramos un video horrible, con un artículo más horrible aún, del PRI, que no es el partido mexicano, es Population Research Institute. ¿Qué es esto? es uno de los brazos de actuación de los sectores más conservadores, no solo en el Perú, sino en todo el continente. Es una organización que está especializada, profesionalizada, en oponerse en todos los países de la región a dos cosas. A lo que ellos llaman ideología de género, que no es más que el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la protección de su derecho a la vida en la legislación de cada país, y se oponen a otra cosa que ellos llaman la, este, agenda contra la familia o agenda pro homosexual, el lobby gay, que es reconocer que lesbianas, travesis gays, somos seres humanos y tenemos derecho a la vida, siquiera. Ni siquiera igual de derechos, sino derecho a la vida, a que no nos maten. ¿Y qué es lo que ha hecho esta gente? El video que vamos a ver a continuación. Gracias a esta hora de la mañana, vamos a conversar con Víctor Cerna, director de proyecto Todo Mejora y con Viviana Melzi, periodista, sobre el caso que está en todos los diarios el día de hoy, hace varios días, el asesinato de Enrique Améstar Anzi. Buenos días, Viviana, buenos días, Víctor. Buenos días, Víctor. Gracias. Quería comenzar primero por aclarar, Víctor, qué tipo de asesinato es este, porque se habla de crimen de odio como una manera de generalizar cualquier crimen que tenga como víctima a una persona homosexual. ¿Este es un crimen de odio? No, en este caso estamos viendo claramente que el asesino era pareja de la persona con la que fue víctima y que los dos eran homosexuales. Entonces, yo creo que acá la motivación de odio no existe. Lo que puede haber existido acá es un tema de pasión. Es un crimen pasional. Así es. Que es la mejor manera de definir. Y es más, yo considero que incluso la persona que hizo eso es un psicópata, ¿no? Porque una persona que dice amar a alguien y hace lo que él hizo, por favor, o sea, creo que no es una persona... Claro. Este caso no es un crimen de odio. Y este caso, el lamentable asesinato de Enrique Mestar, es un crimen de odio por homofobia. Nuestro Congreso es también responsable de que el cadáver de Enrique haya terminado desperdigado por toda la ciudad y no sabemos cuántas maletas. Este video es asqueroso. A mí me repugna, me duele y me llena de ira. Que haya activistas, entre comillas, activistas, gays, cuyos argumentos son respaldados porque nos quieren ver muertos, significa que algo está mal. Y muy probablemente, como sociedad, aún nos cueste identificar cuando se trata de un crimen de odio y cuando no. Sin embargo, este video del PRI, señalando que algunas organizaciones utilizamos ideológicamente una muerte, me parece repugnante, creo que pinta de cuerpo entero además a quienes han hecho este video, que son personas a quienes conocemos, que son personas a las que todos los años nos encontramos en los pasillos del Congreso, en los pasillos de los ministerios de este país, oponiéndose a que se reconozca la condición humana de lesbianas, travestis, gays y bisexuales. ¿Qué podemos hacer ante cosas como muertos? Yo creo que habría que recordarle a las y los televidentes que las personas más conservadoras, desde una versión religiosa, ya sea católica o evangélica, se oponen a todo tipo de, como tú decías, aplicación del enfoque de género. Entonces, por ejemplo, esto del feminicidio, que suena tan de sentido común para la mayoría de población, que es que se tiene que nombrar específicamente los asesinatos de mujeres en razón de género, en el marco de las relaciones de pareja, ellos y ellas, o sea, me refiero a las personas del PRI y compañía, fueron los que más tenazmente se opusieron. O sea, tú dirías, no, ¿por qué se ponen al feminicidio? Justamente porque ellos no creen que haya patrones discriminatorios detrás de la violencia, discriminatorios en razón de género, de la construcción de lo que tú entiendes que debe ser feminidad, masculinidad, y sobre eso cómo se hacen las parejas, ellos creen que eso es una invención. Entonces, el feminicidio tuvo sus atacantes en gente como el PRI. Entonces, no es de extrañar que ellos crean efectivamente que aquí no hay un caso de discriminación, ¿no? O sea, es una forma de ver la vida, es una forma de ver la política pública, la que ellos comparten, es una forma de ver la realidad que obviamente no es la que nosotros compartimos, ¿no? Yo también rechazo que sea un uso ideológico de la muerte de alguien por Dios. O sea, eso es, digamos, lo peor de lo que podrías acusar a alguien, es una falta ética grave, ¿no? Yo creo que uno puede, como tú decías, puedo yo entender que no sea fácil entender que tras la violencia en relaciones de pareja hay un patrón de discriminación. Que, digamos, no es la forma en la que la mayoría de personas se aproxima al tema. Eso es entendible. Que la mayoría no comparta que eso ya es un estándar internacional, por lo menos sentado, puesto en blanco y negro, en el caso de las mujeres, que la violencia es una forma de discriminación cuando es en razón del sexo, cuando lo afecta a las mujeres de forma desproporcionada, especialmente en el marco de las relaciones de violencia doméstica. Que eso la gente no lo entienda. No todo el mundo tiene que saber estándares internacionales de derecho internacional. Ya, eso se puede entender. Pero lo que no se puede entender es que las personas, digamos, te denuncian a ti por tratar de justificar y dar argumentos razonables de una postura que a la larga es defendible, ¿no? Como tú decías bien, las comunidades gays, lesbianas, bisexuales y transexuales es la comunidad que es más invisible para el derecho. No tiene ninguna norma. Los móviles discriminatorios que anclan los crímenes no están normados. Hay un proyecto de ley multipartidario presentado en iniciativa del congresista Carlos Bruss que nosotros consideramos que sí hubiera sido aplicable en este caso. Y quizás muchas abogadas, muchos abogados crean que no. Pero justamente como sociedad deberíamos debatir y deberíamos tener la posibilidad de que yo ante un juez como abogada sustente el caso y diga esto fue un caso de crimen de odio del juez o la jueza verá si me hace caso o no. Pero ni siquiera esa oportunidad tengo. Porque como esa ley no está vigente, ni siquiera puedo darme el lujo de argumentar. Me tendré que remitir a... No existen los crímenes de odio en desordenamiento jurídico. Exactamente. Me tendré que remitir a la crueldad en general. Pero yo como abogada no tengo un marco legal al que acudir. A mí nada me garantiza, efectivamente, Gio, que como abogado o cualquier abogado arguya que el caso este era un caso de crimen de odio. Si la ley hubiera estado vigente, a mí nadie me asegura que la jueza o el juez me hubiera hecho caso. Pero por lo menos tendría un marco legal sobre el cual yo alegar jurídicamente. Pero ahora no tengo. Y justamente por eso es tan importante que el Congreso promulgue esta norma. Y los sectores que se oponen en realidad no se dan cuenta de que los crímenes de odio hay que probarlos caso por caso. Si ellos consideran que este caso no es un crimen de odio, bueno, harán su campaña para argumentar en ese sentido. Pero no pueden pretender que no exista un marco legal que me proteja y que a mí como abogada me permita defender la muerte de personas que yo considero injustas y por razones de discriminación de esa forma. Y por eso es tan importante, como tú decías hace unos días en una entrevista, que el Congreso apruebe este marco legal de crímenes cometidos por discriminación. Ya en caso concreto es chamba de las abogadas y los abogados probar. De cada caso. Si cada caso lo es o no. Y se podrá armar, como se debe armar seguramente una discusión pública, un debate acerca de si es o no. Pero por lo menos tenemos que contar con ese marco legal. Porque hasta que ese marco legal no exista, yo ni siquiera voy a tener la herramienta jurídica para poder defender a una víctima de un acto de violencia como el que Enrique Armés estará sufrido. Y eso sí es injusto. Porque los feminicidios ahora sí están nombrados en el Código Penal. ¿Y qué pasa con casos como lo de él? ¿No existen? ¿Sólo son agravados como si a cualquiera lo hubieran matado por crueldad? ¿No tengo acaso yo la oportunidad de argumentar por lo menos que esto tiene discriminación como el seno de la violencia? No, no tengo. Porque el marco legal no está. Y creo que eso es lo importante de rescatar. Como sociedad, es cierto, en una democracia hay que polemizar. Pero justamente para polemizar es necesario tener marcos normativos que nos cubran a todas y a todos. Y por eso es tan importante que se apruebe esta ley. Hay mucha gente que dirá que este caso no es un crimen de odio. Nosotros como PROMSEX y como MOLES ponemos las razones por las cuales creemos que sí. Tenemos una construcción de derecho internacional detrás nuestro que creemos que nos respalda. Y tenemos la oportunidad, creemos, de pensar como sociedad, si queremos marcos legales, que por lo menos me den el derecho a alegar eso en un juicio concreto y obtener justicia para una víctima. Y así una jueza o un juez me da la razón, veremos en cada caso. Pero yo creo que como sociedad por lo menos deberíamos tener marcos legales protectores. Y de eso es lo que estamos hablando. Exacto. Acá lo que tenemos es en realidad una deuda como sociedad para con Enrique y tantas otras víctimas. Recordemos que casos como este se producen todas las semanas. Casos como el de Enrique no son casos extraños. Abramos los diarios chicha todas las semanas y vamos a encontrar casos de este tipo. Que no son vistos con la intensidad del caso de Enrique. Porque sí, no todos los casos son tan impactantes como el de Enrique, como el de Daniel Samudio. Muchos casos se pierden entre las hojas de los diarios o en los expedientes policiales, los pocos que llegan al poder judicial. Sin embargo, es necesario visibilizar esto. Y creo que además es súper importante visibilizar las tensiones que hay al interior de los activismos. Este video del PRI creo que es evidencia de dos cosas. En primera, del gran desprecio que tenemos como sociedad por vidas que no consideramos vidas. Y no solamente las de las personas homosexuales. Nuestra sociedad aún no considera como vidas las vidas de las mujeres, las vidas de las personas indígenas, las vidas de los afrodescendientes. Hay muchas vidas que en nuestro país no son vistas como vidas equiparables. Que no nos duelen tanto como si asesinaran a una persona blanca, exitosa, limeña, alinerada y qué sé yo. Hay muertes que duelen más. En eso tienes razón, Gio. O sea, como sociedad es cierto que hay muertes que duelen más, que se acompañan más. Procesos de justicia que se acompañan más y procesos de justicia y de pequeñas demandas que son pequeñas porque justamente el imaginario social no les confiere importancia. Y es importante mirar, como tú decías, como sociedad, que nosotros no queremos violencia. Nadie en su sueno juicio quiere violencia. Pero lo que sí queremos es por lo menos marcos legales igualitarios. Todas y todos estamos contra el feminicidio, por supuesto. Bueno, no todas y todos porque ya hemos visto que la gente del PRI está en contra del feminicidio. No todos, evidentemente. O sea, hay personas que están convencidas de que el feminicidio no debería existir. Pero bueno, o sea, el feminicidio existe como categoría para nombrar los asesinatos de mujeres en razones del género, en razones de lo que entendemos por sexo, en razones por las cuales nosotros nos construimos. Y que no es que todos los asesinatos de mujeres sean feminicidios, sino que hay un análisis detrás de cada caso. Es más, ahora ya hay hasta política pública, no para prevenir, pero hay una política pública para contar a las muertas. El Ministerio Público tiene un observatorio de la criminalidad que saca un reporte de los feminicidios desde hace años, inclusive anteriores a que se promulgara la ley que nombra tal como feminicidio. Y ellos, por ejemplo, dan cuenta de cuántos homicidios de mujeres hay y cuántos feminicidios hay. Porque no son lo mismo todos los homicidios en donde la víctima es una mujer que el feminicidio. ¿No? Entonces, no es verdad que cuando uno dice, cuando una mujer muere, eso es un feminicidio. No, eso no es así. Ni en las estadísticas, ni en lo que las organizaciones feministas decimos. Lo mismo es acá. No cuando un chico gay muere, siempre será un crimen de odio, un crimen en el que tenga la discriminación por orientación sexual de base. No, no siempre. Pero en cada caso hay que argumentar, si uno cree que sí, que sí lo es. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Nosotros, como Pronsex y como MOL, decimos que el caso de Enrique Almeida está por las razones que hemos conversado. Sí lo es. De repente hay gente que no comparte nuestra aproximación, pero tampoco nos pueden achacar que, digamos, que cada vez que un chico gay muere, siempre es crimen de odio porque eso tampoco es lo que decimos. Exacto, que es algo que, lamentablemente, y hay que reconocerlo, está haciendo nuestros compañeros de todo mejora. Porque no todos los activismos, este... Ni todos los activismos de las mujeres comparten los mismos discursos, ni todos los activismos de derechos, de lesbianas, travestis, gays. Tenemos los mismos discursos, como en todos somos diferentes. Somos plurales. Somos plurales, ¿no? Y lo mismo sucede al interior del movimiento. Y ahora, es muy sintomático, ¿no? Que todo mejora... Que Beto Ortiz, que no se caracteriza precisamente por ser progresista ni estar identificado con la lucha de derechos de lesbianas, travestis y gays, coincide con el planteamiento de todo mejora, de reducir ese caso a un crimen pasional, y que ese argumento sea suscrito por quienes nos quieren ver muertos. La idea del crimen pasional, además, como creo que recordábamos hace unos minutos, es que es la categoría que se usó durante años para informar en el periodismo y en el rebote público de los asesinatos de mujeres, ¿no? Es una forma de justificar la violencia y de no llamarla violencia y de no, digamos, nombrar la discriminación que está a la base de la violencia, que es algo que la gente no ve. Yo creo que te compartía... Como organización tuvimos un trabajo con personal de seguridad de una municipalidad y se le pusieron varios casos para identificar discriminación. Entonces, típico caso, por ejemplo, en un centro comercial, donde una persona que se ve besándose con otra intervienen, ellos dicen, ah, ya, eso sí es discriminación. Pero cuando les pones el caso de Miguel y Juana tienen dos hijos y ella siempre tiene denuncias en violencia familiar en su comisaría, para la mayoría de personas eso no es discriminación, eso es violencia. Porque no hay un entendimiento de la ligación que hay íntima entre violencia y discriminación. Parece que es una cosa que de sentido común uno no se adhiere a esa idea. Entonces, sí, pues probablemente las y los activistas no pensemos igual respecto de este caso. Hay quienes tienen una concepción de crimen de odio un poco más reducida, una concepción diferente, más primaria. Hay quienes manejamos unos estándares un poco más amplios, quienes hemos mirado un poco más quizás algunos estándares de derechos humanos. Venimos de la experiencia de los derechos de las mujeres y en ese recorrido histórico tenemos un discurso un poco más amplio de la categoría de crimen de odio. Sea como sea, por lo menos, lo que sí no se puede decir, que es lo que le dice la gente del PRI, es que las y los activistas del LGB justificamos la violencia o estamos, digamos, encontrados en posiciones diferentes frente a la lucha contra la discriminación. Yo creo que todas y todos estamos contra la discriminación, más allá de si tengamos diferentes posturas teóricas acerca de si el caso es o no un crimen de odio. Que efectivamente, como tú decías, las y los activistas también somos una comunidad plural. Exacto. Y además es ajeroso porque, además de este video, había una nota del PRI que dice que hay ansias de protagonismo y liderazgo, los cuales se convierten generalmente en financiamiento de proyectos a las bocas y lobby serían los móviles de esa singular lucha sobre la posesión del caso Arméster. Y ahí sí quiero ponerlo totalmente serio y transparente, ¿no? Y comentarles que, por ejemplo, el movimiento homosexual de Lima no recibe, desde hace muchísimos años además, un solo dólar para nuestras apariciones en medios de comunicación ni para las denuncias sobre crímenes de odio. Creo que en el caso de PromSets sucede exactamente lo mismo. O sea, que no sé de qué financiamientos enormes nos habla la gente del PRI. En realidad es un rollo que ellos achacan siempre. Tiene que ver además también con esta, yo la llamo, ideología anti-ONG, ¿no? O sea, se lo achacan a las organizaciones feministas como se lo achacan a las organizaciones de la diversidad. No son intereses reales, sino que... Esta gran idea de que en verdad los intereses son sembrados y que son agendas compradas, además agendas que se mueven con millones de dólares de plata, que en realidad... Que sería genial. Que sería genial. Que quizás así podríamos haber avanzado. Que sería genial tener. Probablemente si tuviéramos pues los millones de dólares que se mueven, seríamos capaces de pagar lo que el Estado no hace. Campañas agresivas en televisión, en radio, en redes sociales contra la discriminación. Contra la violencia como forma más extrema de discriminación. Que ojo, son los millones de dólares que sí tienen los antiderechos. Porque sí tienen campañas montadas, con gente pagada a tiempo completo, que va al Congreso, que va a los ministerios. Sí, en todo caso, ellos también, digamos, pecan en negar que son una organización de personas y ciudadanos que tienen una agenda. Y su agenda es contraria a los derechos de las mujeres, y contraria a los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es una agenda que colocan y que son militantemente persistentes. Y claro, las ONGs somos el otro lado de la orilla. Nosotros también tenemos una agenda de lo que nosotros consideramos pro derechos humanos y somos transparentes con eso. Y no se puede pretender, digamos, deslegitimar nuestra reivindicación porque en la discusión pública hay que dar argumentos. Tanto el Muel como Pronsex hemos tratado de dar argumentos de por qué la lucha contra los crímenes de odio es importante como sociedad. Por qué consideramos que en las relaciones sentimentales, tanto heterosexuales como homosexuales, hay crímenes de odio y por qué este caso es un crimen de odio. Quien no comparte sus argumentos debe rebatir también con razones adecuadas, con razones en el discurso público, con argumentos. Con argumentación y no con eso. Y no con eso, que son mentiras o manipulaciones. Son medias verdades en algunos casos. Sí, porque en todo caso yo creo que nadie puede negar que todas y todos los activistas Tlgb estamos en la lucha contra la violencia. Más allá de si coincidamos con el marco teórico de los crímenes de odio, más allá de eso, nadie niega que todas y todos tenemos una misma bandera que es la reivindicación de nuestros derechos en pie de igualdad. Y eso es algo que ellos no pueden, digamos, no pueden negar. Pero justamente como les asusta tanto, tratan de mostrar una división que en realidad, digamos, es más aparente que real. No podemos estar divididos entre si un caso se califica o no como crimen de odio. Pero no estamos divididos. Que es un debate más teórico y político al interior de cada movimiento. Exactamente, pero yo creo que nadie puede negar que somos una comunidad que busca reivindicación de derechos en pie de igualdad que no tiene y no hay activista que se llame así por los derechos Tlgb que no defienda esa consigna. Exacto. Y lo otro es que hay que también tener claro que los activistas Tlgb hacemos un activismo absolutamente contrario a los intereses del PRI. Somos figuras antagónicas. El PRI con Promsets y Moll. Se podría decir que somos enemigos, ¿no? Tenemos posturas distintas, defendemos intereses distintos y eso tiene que ser transparentado. Pero bueno, tenemos en ese momento una larga lucha, el proyecto de crímenes de odio que se llama oficialmente proyecto de acción... ¿Cómo era? Proyecto de acciones criminales cometidas por discriminación. Yo creo que el título ahora viene bien, ¿no? Sí. Justamente viene bien porque recuerda que es la discriminación la que está en la base de la violencia. Es lo que está en la... En la medida en que yo en un caso pueda aprobar el móvil discriminatorio podré probar que el proyecto de ley, digamos, en este caso lo que aspiramos a que sea ley se aplique en mi caso. Exacto. Y recordemos que estamos arrancando congreso, nueva legislatura... Tenemos nueva legislatura, nueva presidenta en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Parece. Porque recuerden que durante todo el año pasado ese proyecto de ley ha estado congelado por el congresista Alberto Bengolea, que era el presidente de la Comisión y que al parecer pensaba que no había crímenes de odio, que estaba figurando existir y que por lo tanto esta ley no tenía siquiera que debatirse en su comisión. Todo indica que vamos a tener una presidenta de comisión particularmente progresista, además comprometida con los derechos humanos. Esperamos que sea así. Y que por lo menos se debate el tema, ¿no? O sea, lo que mínimo puedes exigir es que el tema sea puesto en agenda y que no esté un año legislativo durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Exacto, porque las leyes tienen que debatirse, las propuestas de ley. O sea, no es que simplemente la encarpeto porque me da la gana, sino que como país tenemos que tener una discusión. Esa discusión que estamos teniendo debiéramos arreglarla al Congreso. En el Congreso debiéramos tener gente discutiendo de si los crímenes por sentimientos de discriminación existen o no y cuál debe ser el tipo de sanción que se les debe dar. Esa es la deuda que tiene nuestro país, no solamente con lesbianas, travesis y gays, porque ese proyecto de ley cubre además a las propuestas por muchísimas otras causales. Todas las razones prohibidas de discriminación en el derecho internacional y en el derecho comparado. Raza, sexo, religión, pero también, porque la verdad es que en eso sí sería pionera la ley, dice orientación sexual y identidad de género. Que ya la jurisprudencia internacional ha dicho que son causales prohibidas de discriminación, pero eso es algo que todavía en el Perú no nos compramos como sociedad. Es un pendiente bastante largo. Así que yo creo que la mejor manera de honrar la memoria de Enrique Almestar sería aprobando pronto este proyecto de ley que incluso creo podría o debería llamarse Ley Enrique Almestar. Qué mejor homenaje para alguien que, recordemos, luchaba contra el bullying homofóbico y que murió siendo víctima de la homofobia. Ahora, historias como las de Enrique, itinerarios de lucha contra la homofobia, pero también de dolor, de tristeza, son parte cotidiana de las experiencias gay-lésbicas. La última semana, vea, te cuento, tuvimos en Lima el Festival de Cine Latinoamericano. Estuvimos buscando en la larga programación qué películas se referían a las experiencias de gays y de lesbianas y lamentablemente este año no encontramos mucho. Encontramos que repetían XXI del 2009. Encontramos dos películas más, un largometraje en realidad y un documental. El largometraje que ha sido, digamos, el centro de la atención especial de las compañeras lesbianas durante este festival y que está causando muchos debates en Chile, es Joven y Alocada. Creo que podemos ir viendo las imágenes. Yo, la loca juventud, las cartas de amor, mi familia evangélica, madre espía, el tío pastor, la pirula que no se ve, la virgen sin cabecita, mi choriflay siempre en llama, la loca infancia, el blog, los amiguitos del blog, por el culo, milagros de Jesús, el castigo, amo a mi tía, mi tía y su cáncer, biblia, 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 sexo, 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 Pete Montana, mi hermana expulsada por fornicaria, yo expulsada por fornicaria, nosotras las fornicarias, el infierno no es una metáfora, el canal evangelión, el varón de Dios, la linda linda del canal, los canutos de seis meses, despreciados desechados, la Javiera Mena, el bikini de leopardo, pino y queso, más sexo y sexo y sexo. Santiago de Chiclets, el trailer que plagiamos, mi gato, los videoclips de la Morse, ¿me voy a bautizar? No sé qué es, eso sí sé qué es, como por espejo, oscuramente, la maduración, joven y alocada. Joven y alocada es, además, en realidad, un blog de una joven bisexual chilena, convertido en película, refleja bastante bien, creo, la cotidianidad de muchas lesbianas y mujeres bisexuales, así que, es necesariamente una película de la que nos vamos a ocupar en las próximas semanas, a mí particularmente me parece que está algo sobrevalorada, pero tiene que ver en realidad más con gustos particulares que con la calidad de la película, y también encontré un documental que me motivó mucho, que recorre el itinerario de Irina Echevarrío, o Echegaray, no recuerdo el apellido, una activista transexual mexicana. Veamos el trailer. La vida y la muerte yo creo que es una decisión muy personal y muy profunda. Y reiterar mi compromiso con la revolución, mi compromiso con mis ideales, de los cuales me siento realmente muy orgulloso y muy comprometido con ellos. ¿Por qué estoy aquí, Irina? ¿Qué quieres que yo aprenda de esto, no? Así, dime, pero así desde mi muy, muy fuera interno, o sea, dime por qué estoy aquí, dame una, solo dame una respuesta, dime por qué yo tengo que aprender de esto, no? Para agradecerle públicamente a Irina su valiosísima aportación a la lucha en contra de la discriminación en México y a declararle mi admiración por su valentía, su comproesía y su compromiso. Y tuve que aprender a curar ese duelo, a aprender a vivir. Yo creo que no se trata de que el ser revolucionario es alguien que vive junto a un vecino que está en la guerrilla, o que de pronto aprendes en la escuela cosas nuevas y hay que hacer la revolución. Yo creo que eso no hace revolucionario. Yo creo que es problematizarte tus propios prejuicios y entonces avanzar sobre ello. Es el documental de la historia de Irina y Nélida, que son esposas. Creo que el festival no les prestó la suficiente atención en realidad. Creo que lo mejor de este festival de cine, desde una mirada gay, lésbica, trans, desde una mirada militante además, ha sido este documental que nos muestra una historia particularmente cálida y que nos contrapone a los procesos de tránsito de género. La historia de Irina y Nélida la vamos a conocer con mayor profundidad en las próximas semanas. En septiembre Conducting Propia va a estar en México y vamos a tener una entrevista o quizás todo un programa con ellas. Ese es un compromiso que adquirimos y ya les hemos escrito, estamos en todo eso. Bueno, creo que eso ha sido toda esta edición del programa muy fuerte creo para nosotros porque nos ha hecho remigrar también las bases de nuestro propio activismo. Muchas gracias Beatriz por acompañarnos esta noche. Gracias a ti Gio. Yo creo que todas y todos tenemos que tener la oportunidad de discutir estos temas. Las noticias que inician la discusión realmente no son las mejores, pero si algo bueno hay que sacar de esta horrible muerte es la posibilidad de ver como sociedad nuestro más rotundo rechazo a la violencia, el más rotundo rechazo a la discriminación y que esta muerte le sirva a las personas para pensar que todas las vidas son valiosas y que como sociedad todas y todos merecemos la misma protección contra la discriminación que en razón de la identidad de género y la orientación sexual no hay y no existe. Ya por sexo hay algo que se ha nombrado en el feminicidio, por lo menos cuando te mata tu pareja, no cuando te mata una tercera persona. Pero en el caso de la orientación sexual y la identidad de género no hay marcos y creo que el asesinato cruel de Enrique Armestar debería hacernos pensar como sociedad en marcos normativos igualitarios, que eso es un poco lo que queremos. Si a eso se le llama uso ideológico de una muerte, pues bueno, que se le sigan etiquetando así. Nosotras no consideramos que eso sea así. Y rechazamos, sabemos rotundamente. Obviamente que rechazamos una acusación de ese tipo. Una aproximación como esa que nos parece bien falta de ética. Podemos pensar distinto. Respetuosa para con la familia y la memoria de Enrique. Podemos pensar distinto, pero en realidad no habría por qué poner etiquetas tan, digamos, infamantes. Sí. Y lo otro es que este tipo de crímenes y la forma en la que son tratados cotidianamente, lo que buscan es que tengamos miedo, que nos escondamos, que no reclamemos, que no evidenciemos la violencia, que lo ocultemos, que seamos cómplices. Hace un rato, antes de venir al programa, me hablaba por Facebook un chico gay que acaba de cumplir 18 años y que me decía que él tenía mucho miedo de conocer gente a partir de lo que había salido en los medios, a partir de las últimas noticias, a partir de casos como el de Enrique. Y que él tenía miedo de que le suceda algo así. Creo que no debemos dejar que el miedo nos venza. Ese tipo de casos lo que pretende es eso, que nos ocultemos. El miedo nos mantiene en el clóset. Y el miedo nos hace vulnerables a la violencia. Reiterar nuestro compromiso contra el miedo, contra la violencia. Nuestro compromiso a favor de vidas que sean vivibles. Esperamos que el escenario en el que nos desenvolvamos sea mejor en los próximos meses, en los próximos años. Trabajamos intensamente desde prom sets, desde el mall, con ese fin. Pero por favor, no tengan miedo. Los asesinos quieren que nos ocultemos. Y es lo peor que podemos hacer. Seamos visibles, luchemos, luchemos orgullosamente. Luchemos en memoria de nuestros amigos. Luchemos en memoria de aquellas personas que ya no están. Y que deberían seguir con nosotros. Luchemos por un mundo diferente. Y para seguir informándonos de qué pasa en esta lucha, nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche, acá en Conducta Impropia, vía la Mula Televisión. Buenas noches. Buenas noches.